Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de TransmiFM. Quiero mostrarles de forma rápida un equipo que tenía problemas de potencia. Básicamente marcaba 50 watts en display y no marcaba la potencia correcta. Es decir, estaba mal ajustado y tenía problemas en la etapa del PA. Ya se corrigió, revisamos varios componentes, cambiamos obviamente varios componentes de potencia y el equipo ya está funcionando de forma correcta. Ya se calibró por medio del wattmetro y quiero mostrarles el resultado. Con el que nos pueden contactar en www.transmifm.com Y por supuesto, el perfil de Facebook, busquenos como transmisores TransmiFM. Vamos a ver la prueba. Aquí está marcando 43 watts con cuerda con el wattmetro. Vamos a hacer un ajuste rápido. Una demostración. Paramos en 100 watts. Escala de 150. Un poquito. Un poquito arriba de 100 watts. Vamos a subir a 150. Escala máxima y está el equipo funcionando. Lo calibramos. Lo único que hace falta es con la carga de calibración de 100 ohms para que marque de forma correcta cuando se pone una antena que no presenta la impedancia correcta. Entonces, vamos a regresar a la potencia. Bueno, pues ahí queda demostrado que el equipo está funcionando de forma correcta. Lo vamos a dejar en 30 watts. 20 watts. 23. Estamos midiendo la escala. 30. Un poquito. 25. Realmente este medidor no es tan preciso como este. No es de más referencia, pero ya vieron que en los límites sí está funcionando. Regresamos. Para que la temperatura baje y poder ajustarlo. Recuerden que nos pueden contactar en www.transmifm.com Por supuesto, en las redes sociales, en el perfil de YouTube, búsquenos como transmisores Transmifm. Simplemente Transmifm. Denle en su buscador y ahí aparecerá nuestra página corporativa. Recuerden que estamos en México para que cuando nos llamen tomen en cuenta los horarios de servicio. Este equipo también se le hizo una limpieza general porque estaba muy sucio y ahora ya está trabajando de forma correcta. Vamos a esperar que se enfríen para empezar a armarlo y el equipo ya está listo para trabajar. Vamos a esperar como servicio a la fuente de poder. Limpieza interna. Los ventiladores estaban muy sucios. Los quitamos, los reconstruimos y ya están trabajando. Vivamente limpieza al módulo de potencia que es esta parte. Recuerden que esto debe de estar con ventilación y la parte trasera del equipo también debe de estar libre para que ventile sin ningún problema. Pues, el equipo está funcionando. Está trabajando. Voy a ajustar con la carga de 10 ohms para simular un desajuste y que marque de forma correcta. Gracias por su visita. Si les gustó el video, compartan, denle like. Y ya estamos a sus órdenes en transmiefm.com Gracias.